¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hermanos, el día de hoy tenemos una evolución única en la temporada porque es la primera vez que tenemos una evolución exclusiva para cartas IFS en EAFC24. La evolución cuesta 50 mil monedas o 250 FIFA Points. El precio en FIFA Points es muy bueno, chicos. Es como si fuera un sobre y medio de 7500 monedas. Entiendo que nadie mete FIFA Points y no recomiendo que lo hagan. Solamente quería decir eso. La evolución tiene limitantes, definitivamente, chicos. Y en el video del día de hoy vamos a ver cuáles pueden llegar a ser las mejores opciones para esta evolución. Requerimientos, media máximo 86, máximo 84 y ritmo 86 de físico. Obviamente tiene que ser Team of the Week. Así que si quieren combinarlo con otras evoluciones, tiene que ser el paso final. Sí, tiene que ser el paso final, más bien al revés. No debe de ser el paso final de la evolución o debería ser el primer paso. Ahorita vamos a ver unas cuantas evoluciones. Y debe de tener máximo 8 play styles. ¿Qué se le mete a la evolución? Se le mete paso veloz, que es un buen play style. Se le mete pase balístico y es un más 2 en ritmo tiro. Más 3 en pase, más 3 en regate, más 2 en defensa y más 2 en físico. Ahora, ¿cuáles son las mejores opciones? Vamos a checar, hermanos. Miquel no hay tantas opciones, lo voy a decir de una vez. Es una evolución que definitivamente está limitada. Miquel Merino es una de las opciones que están gustando para esta evolución. La cartita mide mucho. Creo que Miquel Merino mide un 88 o un 89. Queda con aéreo, queda con salto top, queda con muy buenos físicos. La estamina ya diría que es destacada para un MC, además de que tiene implacable. Tiene muy buenos defensivos, destacar las intercepciones y el tackle. Aunque no tiene play styles defensivos, que creo que es una consideración importante. Eso sí, regate, me gusta, las reacciones son top. Me encanta la distribución de Merino, aunque solamente trae el play style de la evolución, que es pase balístico. Y también queda muy bien en el tiro. Alto, alto, que es algo que me gusta para Merino. Detalles negativos, tener que pagar 50k más el precio del IF, o sea que casi te valdría 100k este Merino. Y el 3-3 con el 77 ritmo. El ritmo no es malo, pero bueno, hay cartas con mejores ritmos a estas alturas del juego. Hay que decirlo y no pasa nada. Saúl, chicos, Saúl es una carta que me gusta. Sí, Saúl no está mal. Otra vez, el tema es que este Saúl te va a costar mínimo 90k. Si es que lo decides comprar con monedas. Es una carta extremadamente equilibrada, cosa que me gusta de Saúl. Sí, o sea, tienes tiro colocado, tienes los dos play styles de la evolución, tienes muy buenos defensivos, tienes muy buenos físicos, aunque le falta un implacable aquí. Tienes muy buen pase, perdón, muy buen regate, tienes muy buen pase equilibradito y también tienes un buen tiro. No creo que sea la mejor opción, hermanos, personalmente. Pero si es un mediocampista muy equilibrado, por si quieres algo de perfil más box to box de la liga, creo que podría ser de las mejores opciones. Merino sería una opción si quieres algo box to box slash MCD que sea físico. David Alaba probablemente sea la opción más popular de esta evolución. David Alaba es muy buena carta, sobre todo si tienes la manera de adaptarlo a MCD in-game. Yo le puedo ver muchas cositas como MCD in-game, pero incluso como central, pinta prometedor. Tienes posicionamiento defensivo top, tienes intercepciones top, tienes muy buen tackle con mapache base. Tienes el play style del cohete que te la da la evolución para potenciar ese 82 de ritmo que ya es muy, pero muy bueno. Reacciones con postura top, top. Tienes muy buen regate para un central, tienes un pase que está súper interesante, más con el play style de pase balístico, por eso digo que estaría bien de MCD. La cuestión, falta estamina como mediocampista, como central no me preocupa la estamina de este David Alaba y también tienes muy buen salto. Es una muy buena carta chicos. Y el problema aquí es que Alaba está extinto según yo, yo lo tenía pero lo mandé en el CVC soy un imbécil. Alaba está extinto en 75k, o sea que para conseguir esta Alaba tendrías que pagar 125k y además snipear a Alaba. Personalmente no siento que sea un mal precio para Alaba, pero aquí la cuestión es que sí es una carta que me gustaría probar antes hermanos, porque físicamente no es el mejor, aunque tampoco es malo. Y creo que sí puede ser un detalle que puede ser un deal breaker comparándolo contra otros centrales. Por ejemplo, Bandai cuesta menos de 100k chicos, ya sé que soy muy cansón con esa comparación, pero es que chicos Bandai que es muy muy bueno. Igual, teniendo cartas como Araujo y que según yo no son tan 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 caras, ahí hay un tema que habría que checar con este Alaba. Pero no es una mala carta, para nada, es una muy muy buena carta. Pau Torres a mí personalmente me gusta, pero Pau Torres la tiene incluso más complicada que Alaba. ¿Por qué? Porque Pau Torres sí es directamente Premier League chicos. Y ahí ya hay una competencia muy dura. Los defensivos me encantan, es muy alto Pau Torres, creo que mide 1.89. Tienes muy buen ritmo, bueno, buen ritmo de 78 que es el mismo de Bandai. Tienes buenas reacciones, tienes muy buena salida de balón con dos muy buenos play styles de distribución. Y también tienes buenos físicos. Pero otra vez voy a lo mismo, está Bandai, hermanos. Y ahí sí ya es una competencia directa. Me gusta si eres español o si por tema de híbridos, química, necesitas un link de España. Ya sea que tengas una putellas con cartas de Premier League, ahí creo que habría, habría, perdón, muy buenas combinaciones. Pero si no tienes un híbrido, está complicada la competencia para este Pau Torres. Buena carta, de igual manera, me gusta mucho. ¡Tamece! Chicos, cada que hay una evolución donde se pueda meter Tamece, a Tamece lo van a hypear mucho. Pero comparándolo con la carta de Maestro Radioactivo, tienes menos pase, tienes mismo regate, tienes mismos defensivos y físicos. Aquí las diferencias serían los play styles, ¿no? Que aquí le meten pase balístico y pase largo, creo. Y aquí le meten pase balístico y cohete. Creo que el cohete está más rico para Tamece. Pero, según yo, la evolución, corríjame si estoy mal, pero según yo, la evolución de Maestro Radioactivo era gratis. Entonces, ahí hay una cuestión. Porque Tamece sería gastar el IF, más aparte pagar la evolución. O sea, ya te saldrían 130, 140 acá Tamece. Está bien la carta, chicos. Muy, muy bien, diría yo. Muy buena movilidad, muy buen regate, buenas reacciones con postura. Un pase que está digno de MCD también, que creo que está muy interesante. Muy buen ritmo. Tackle top. Pero como central, no lo sé, chicos. La verdad, no lo sé. Las Tamecas top, eso sí. No lo sé, hermanos. O sea, lo veo bien como MCD. Como central, creo que no es una carta en la que me gastaría las monedas. De hecho, como MCD también habría que ver. Pero la cartita está muy bien, chicos. Creo que no hay duda de eso. Niacaté, ¿por qué lo metí, chicos? Porque yo me quedé con muy buenas sensaciones en Niacaté la temporada pasada. Que creo que tenía una carta Winter Wild Cards. Digo, reacciones top. El ritmo súper disparejísimo. Pero es un muy buen ritmo. 83, buenos defensivos, físicos brutales. ¿Me gusta más que Pau Torres? La verdad, no. La verdad, no, chicos. Pero si lo quieren contemplar. Porque igual les gustó Niacaté la temporada pasada como a mí. Creo que es muy alto Niacaté. No me acuerdo cuánto mide. Pero sí como que me quiero acordar que sí era un central. Que sí era alto Niacaté. Deme un segundo y se los checo rápidamente. Niacaté mide 1.90. Tiene high average. Chasificamente tiene que ser muy, muy bueno. Pero sí me iría antes con Pau Torres. Talisca, perdón. Es opción popular en la evolución, chicos. Yo personalmente a Talisca no lo contemplaría tantísimo. Ahí les va por qué, hermanos. Porque Talisca tiene la carta radioactiva. Que según yo no es tan, tan, tan cara. ¿O sí? La radioactiva de Talisca cuesta 135k. Y para que ustedes evolucionen a este Talisca. Que es esta versión, creo. Puta madre, ¿cuál es la versión, chicos? La 80 y... Es esta. Para que ustedes evolucionen a esta versión de Talisca. Se tienen que gastar 80k. En stats es mejor la versión radioactivo. Y lo más importante, chicos. Tiene el playstyle plus de pase largo. Entonces, para mí... La verdad es que es una opción que no contemplaría, chicos. Talisca. A pesar de que tenga carisma. Cuti Romero tampoco lo contemplaría. Lo pongo porque es el Cuti Romero. Y por eso va a llamar la atención. Pero para eso estaba la versión Thunderstruck. La versión Thunderstruck es mejor en ritmo. Es mejor en defensa. Es mejor en físico. Que esta evolución. Entiendo que la evolución tiene el cohete. Y el pase balístico. Pero para mí no es razón suficiente. Perdón. Para contemplar a este Cuti Romero. Lo mismo aplica para el comandante, hermanos. Comandante Morales se puede meter en la evolución del Dinastía de Mediocampo. Que es gratuita, si no me equivoco. Y la cartita de Morales con la Dinastía de Mediocampo. Es mejor, chicos. Es mejor en todo. Básicamente que esta mejora del Team of the Week. Entonces, sé que va a ser popular. Pero no es para nada inteligente meter al comandante Morales aquí. La carta está bien. Pero es que es mejor la de la Dinastía de Mediocampo. De aquí, chicos. Vimos unas opciones donde puedes doble evolucionar. Esta del Team of the Week. La cuestión es que ahorita, ahorita, ahorita. Hay muy poquitas opciones que realmente valga la pena para doble evolucionar. Lo que yo haría si te interesa doble evolucionar es esperarme al equipo de la semana que llega mañana. Para ver si meten algunas cartas que se puedan meter en esta evolución. Nosotros rescatamos unas cuantas. A esta Flurry la menciono. Flurry, Flurry, como se diga. La menciono porque es Hyperlink al Showdown que metieron el día de antihéroe ayer. Y la carta no está mal. Creo que solamente cuesta la 50k de la evolución y el If. Tienes muy buen pase. Tienes buenos playstyles. Que tienes los dos de ritmo. Tienes Press Proven y tienes el Whiperini. Tienes excelente posicimiento. Excelentes remates. Ritmo top. Tienes reacciones que son muy buenas para un extremo. Tienes buen regate. Está bien la cartita y el Hyperlink ese. Y también Link a Bacha. Por ahí podrías armar un triángulo que esté ricolino. De cartas de la Liga en Femenil. No la evolucionaría yo. La verdad es que me iría directamente antes con una Lava. Pero no está mal la carta si es que te sirve. De ahí chicos. Esta carta sí me gusta para la doble evolución. Yo creo que de las dobles evoluciones es la que más me gusta. Porque este Hauling Sheet es link a Messi. Es link a cartas futuras de la MLS que te puedan sacar. Por ahí Chiellini se va a retirar. Y Chiellini es de este club también. Que podría ser interesante. Si es que llega a sacar un Endofanera. Y la cartita chicos queda muy bien. O sea como perfil de lateral chicos. Cinco de pierna débil. Físicos espectaculares. Bueno top. Implacable plus para un lateral. Muy buenos defensivos. Tackle top. Tiene el cohete que le viene bien por el ritmo que tiene este Hauling Sheet. Que no es malo. Es el ritmo de un Cancelo. Buen posicionamiento. Alto alto. Cinco de pierna débil. Buen centro. Reacciones top. Muy buena compostura. Es una carta que yo sí... Eso sí. Creo que el Relentless Mid Radioactive cuesta. No recuerdo si era una evolución de paga chicos. Era donde se podía meter Onabatje. Que es la que estoy evolucionando yo ahorita. Pero es una muy buena carta. Me gusta. A mí me gusta la cartita. Si es que piensas utilizar Premier en un futuro. Iba a meter a Timber. Pero me están diciendo que la carta Dinastías de Timber es mejor. Entonces automáticamente pereció. Oursness es de las cartas más populares aquí chicos. Oursness creo que está muy bien. La cuestión de Oursness es que... Es de la liga portuguesa chicos. Pero Mapache. Intercepción. Press Proven. Cohete en el culo. Primer toque. Implacable. Pase balístico. Agilidad top. Reacciones top. Compostura top. Buen regate. Muy buen pase. Equilibrado con buenos play styles. Muy buenos defensivos. Alto alto. Buenos físicos. Estamina perfecta. Buen ritmo. Si a alguien le sirve este Oursness no es mala carta. Pero la cuestión aquí es que yo no sé a qué tanta gente le sirva. Yo no creo que a mucha gente le vaya a servir este Oursness. Pero es una carta muy muy completa. De ahí Lauren Barnes la rescato. Porque tiene buenos links en la MLS femenil. Si es algo que te gusta tener en tu plantilla. Mide 1.63 que es un tema negativo. Pero tiene ahí el Bruiser que puede ayudar a compensar. Tiene sin intercepción. Tiene muy buenos defensivos. Creo que juega lateral izquierda. Si es que te sirve. Yo el ritmo para lateral izquierda no me gusta. Formación con tres centrales. Creo que puede tener cositas. Muy buena agilidad balance. Buenas reacciones. Buena compostura para un central. No me parecen las mejores opciones. Pero para MLS femenil me gusta. Y creo que cerraríamos con este Mkhitaryan. Mkhitaryan está bien. Porque es una carta muy completa chicos. 4-5 para MSO. Buen ritmo para MSO. Pase balístico para MSO. Buen pase para MSO. Sobre todo la visión es top. La 5 de pierna débil. Tiene reacciones con postura top. Tienes una muy buena movilidad. Tienes un muy buen regate. Tienes buenas reacciones. Tienes físicos que no son buenísimos. Pero son equilibrados. Tienes los dos play styles de tiro. Está bien. La cuestión aquí sería ver si es mejor que Dybala. Porque si quieres evolucionar Mkhitaryan. Te terminarás gastando lo mismo que cuesta un Dybala Player of the Month. Y yo tengo un presentimiento de que Dybala Player of the Month es mejor carta. Pero no. No por eso voy a decir que me parece una mala carta este Mkhitaryan. Creo chicos. Creo que son las opciones más interesantes. O creemos aquí en el chat. Porque aquí me estuvieron proponiendo varias. Creemos que son las mejores opciones para esta evolución. Igual como hacemos en todos los videos de evoluciones. Que ustedes pongan aquí cuáles son las opciones que ven interesantes. La verdad es que en general creo que no es una evolución. Era para más. Siento que era para más. Porque hay muchas cartas Team of the Week que podrían quedar muy interesantes. Sin romper el juego. Que no se pueden evolucionar aquí. Y también pedirles una disculpa que de las otras evoluciones no pude sacar video. Pero es que estuve fuera. Y pues nada. Me gustan las evoluciones que sacaron. Porque se pueden combinar. Y porque pusieron que se puedan hacer dos veces. Cosa que me gusta. Pero ahí les debo los otros videos de las evoluciones. Porque estuve ausente. Por el video de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!